Buenos días a todo el mundo. Este es el tutorial que os traigo hoy. Hoy vamos a hacer un wandering. El tema de los monsters. Es un tema precioso. Os voy a enseñar aquí los personajes que vamos a utilizar en el tutorial. Son todos estos, más la tipografía del tema y también algunas texturas para crear un patrón. De esto os hablaré más adelante. Que vamos a necesitar en el desarrollo del tutorial. Temas interesantes que no te puedes perder aquí. A ver, son tips que tienes que conocer. No es complicado, pero hay cositas. Primero, vamos a trabajar en dos archivos. Primero, en la plantilla de impresión. De la plantilla de impresión vamos a determinar el tamaño de cada banderina individual. Esto será una hoja A4 o A3. El papel será una cartulina y de cada cartulina nos van a salir tres banderines. Aquí lo ves. Como os comento, vamos a determinar el tamaño exacto de cada banderín y luego vamos a trabajar en un PS el banderín individual letra por letra para ir colocándolo en nuestra plantilla de impresión. Finalmente, vas a obtener un banderín como el que ves en pantalla y nada más. Queda recortar y disfrutar. Espero que os guste el tutorial, que os interese y vamos a comenzar. Ahora vamos a crear un archivo nuevo que será nuestra plantilla de impresión. plantilla de impresión. El tamaño, vamos a elegir un papel internacional tamaño, yo lo voy a hacer en A3, ¿no? Lo normal, si lo vas a imprimir en casa, es que elijas el tamaño A4. Los banderines salen un pelín más pequeños. Yo, como los quiero un pelín mayor, pues los voy a hacer en A3. El modo de resolución, perdón, la resolución 300, el modo de color, si lo vas a hacer en casa, en RGB. Si lo vas a llevar a la imprenta, en CMYK. Yo lo voy a dejar en RGB. Lo voy a llevar a la imprenta, pero de todos modos, donde yo lo voy a llevar, sé que me lo van a pedir en RGB. Por eso lo voy a dejar así. Y aquí lo voy a validar. Y ya está. Clic para desbloquear la capa y la voy a rotar. Imagen, rotación de imagen, 90 a la derecha. Ahora, de cada plantilla de impresión, nos van a salir tres banderines. Para esto y para determinar el tamaño del banderín, tenemos que dividir el espacio. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí, donde está la herramienta de recortar, te sale la herramienta Sector. Más abajo tienes herramienta Sector. La seleccionas, clip derecho de ratón y dividir Sector. Normalmente saldrá así y tú vas a activar dividir verticalmente en tres. Aquí, porque queremos tres banderines. Ahí. Control cero y ahora uno de estos sectores es exactamente el tamaño del banderín. Con la herramienta Marco Rectangular vamos a seleccionar uno de estos sectores. Aquí, con Control J, nos llevamos esto a una nueva capa. En esta nueva capa, clip derecho de ratón, duplicar capa. Esta capa nos la vamos a llevar a un nuevo documento, que será banderín individual. Y ahí validamos. Ahora vamos a cortar los píxeles transparentes. Te vienes a imagen, cortar, y aquí activa píxeles transparentes. Y ya está. Y esto es exactamente, aquí tenemos exactamente el tamaño del banderín. Ahí. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con formas. Vamos a hacer la forma del banderín. Os voy a mostrar tres formas de banderín. Te vienes a la herramienta pluma y aquí, en el desplegable, elige forma. Yo voy a elegir este color. Este mismo estará bien. Total, de esto no tiene importancia. Solo es para mostrarte cómo se hace. Y ahora voy a, de nuevo, a la herramienta sector y voy a dividir. Clic derecho, dividir sector en esta ocasión. Lo voy a dividir en dos. Justo para tener el centro del banderín. Aquí. Y ahora me vuelvo a la pluma y aquí. Clic. Clic. Ahí. Aquí. Así. Y ahí, cuando sale el circulito, se cierra el trazado. Esta es una de las formas del banderín que puedes utilizar. Te voy a mostrar otras. Con Control-R, coma, saca las reglas y vamos a empujar una regla aquí abajo. Pongamos ahí. Y ahora, de nuevo, te vienes a la pluma. Aquí en el centro empezamos. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, que lo veas bien. Ahí. Así. Así. Por aquí. Por aquí. Justo donde llega la regla. Ahí. Y aquí. Esta es otra forma de banderín. Lo voy a soltar y vamos a hacer uno más. Te colocas aquí. En el otro lado, clic de izquierdo de ratón y empuja hacia abajo, aquí al centro. Así. Tecla presionada, aquí, cierra. Por aquí, por aquí, y por aquí. Y esto es, pues, otro banderín. Yo voy a trabajar, primero voy a quitar las reglas, Control-R, coma, y también los sectores. Clic derecho y eliminar sector. Estas dos formas, la dos y la tres, las voy a empujar hacia abajo. Yo me voy a quedar aquí. Yo me voy a quedar con la forma número uno. Suelto todo esto y la capa blanca ya la puedo suprimir. Esta capa ya directamente la elimino. Me voy a quedar con la forma, la forma inicial que hicimos. Y ahora sobre esto ya tenemos aquí el espacio de trabajo limpio en el que poder trabajar ya, ¿no? Vamos allá. En primer lugar, vamos a decorar nuestro banderín. Le voy a colocar un fondo, archivo, colocar, y yo voy a colocar este fondo. Aquí decidí hacerlo con una textura, se puede hacer de muchas maneras, pero yo voy a utilizar esa textura. Aquí. Le voy a girar, así. Le voy a poner por ahí, y nada, solo tienes que estirar esto hasta que te cubra el lienzo y nada más. Clic derecho de ratón, ahí valida. Y crear máscara de recorte. Y ahí tenemos la forma del banderín. Y ahora vamos a colocar aquí los personajes. Vamos a colocar, vamos a empezar, pues no sé, a ver, por esta, por ejemplo. Aquí. Aquí. Si es que ya los personajes ya por sí mismos son una pasada, ¿verdad? No necesitan gran cosa. Bueno, en primer lugar, doble clic y le voy a poner una sombra. Aquí. Sombra paralela, y lo voy a dejar ahí. A ver. Un poquito más de opacidad a la sombra. Voy a empujarla así hacia arriba. La voy a extender un poquito, así. Así, y le voy a bajar la opacidad. Nada, la voy a dejar ahí. Como la veis, opacidad 16, distancia 31, tamaño 49. Y ahí la dejo. Y lo que voy a hacer ahora va a ser debajo de esta capa, bueno, me voy a colocar sobre la textura mejor, y voy a coger la herramienta elipse. Aquí. Con la tecla Shift presionada, para que me salga una elipse perfecta, desde aquí, voy a hacer una elipse de un tamaño de... Lo voy a dejar ahí, en 11. Ahí. Con la tecla Shift presionada, la elipse te sale perfecta. Aquí. Doble clic, y voy a elegir el color blanco. Ahí. Y le voy a poner un trazo, que va a ser este, aquí en el desplegable. Vamos a elegir este. El color, lo voy a coger, un azul de estos. Y el tamaño, lo voy a bajar, a ver. Este estará bien, un 7. Aquí estará bien. Y la posición, aquí, la primera, interior. Así. Lo voy a dejar ahí. Doble clic, para sacar los estilos de capa, y le voy a poner una sombra paralela. Ahí. Un poquito, la opacidad un poquito mayor. Digamos a 39. Y lo voy a dejar ahí. Y ya está. Bueno, pues ahora toca trabajar en... Perdón, cancelar. Ahora toca trabajar con la tipografía. Elegimos la tipografía del tema, que os dejé con el resto de los materiales, y la vamos a utilizar ahora. Una cosa muy importante, aquí en la ventana Graphter, es que actives la tipografía, es esta, la de Monster, y tienes que tener aquí, esta parte, activada. Tienes que tener eso tildado, para que la tipografía no se deforme, ¿no? Entonces ahora, te vienes aquí, tecla mayúscula, activada, aquí, te colocas en cualquier, en cualquier sitio, del banderín, y vamos a poner en primer lugar, una M. Aquí, la voy a mover ahí arriba, ahí, la voy a dejar, por aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger el marco rectangular, aquí, seleccionamos todo, y ahora, con la tecla V, seleccionas la herramienta mover, y ahora, justo aquí, para centrar la letra. Te pones en la elipse, justo aquí, para centrar la elipse, y ya está, esto ya está, ¿no? Bien, es muy importante, que lo hagamos con control D, saco la selección, que lo hagamos al menos una vez, para que luego, todos los banderines, queden bien, ¿no? Ahora, te vienes a la letra, a la letra M, ya sabéis, aquí, doble clic, para sacar estilos de capa, primero, le voy a dar un bisel y relieve, aquí, le voy a dar, una sombra paralela, aquí, ahí, así, yo creo que lo voy a dejar ahí, a ver, si, la voy a dejar ahí, mira, la sombra va a ser esta, modo de fusión multiplicar, opacidad 38, ángulo menos 154, distancia 117, tamaño 118, aquí, también le voy a dar un trazo, un trazo de color, a ver, de color, aquí, tamaño interior, pero bastante más pequeño, a ver, digamos, a un, a 27 píxeles, tal vez, a ver, lo voy a dejar en 21 píxeles, y le voy a dar también, una superposición de degradado, en este ángulo, estará bien, el degradado, pues, el que viene de negro a blanco, aquí, modo superponer, y la voy a dejar ahí, lo voy a mover, lo voy a empujar un poquito, y lo voy a dejar ahí, y ya está, y esto, ahí va el hilo, aquí, y ahora, lo que tenemos que hacer, es aplicar la imagen, desde aquí abajo, capa vacía, imagen, y aplicar la imagen, aquí, ahora bien, le voy a poner un trazo, a esta imagen, pero, antes tenemos que, que cargar un motivo, vamos a hacerlo, de la siguiente forma, archivo, y vamos a abrir, esta textura, yo voy a hacerlo, con esta textura, puedes hacerlo, con esta otra, puedes hacerlo, incluso, con cualquiera, de todas estas, alguna te pasaré, con el resto, de los materiales, yo voy a utilizar esta, cualquiera, de estas texturas, está preparada, ya, para, para ser, para crear un motivo, con ella, yo voy a abrir esta, aquí, clic, para desbloquear la capa, y estos colores, pues, no me interesan, para nada, entonces, con control, voy a cambiar los colores, voy a cambiar, y voy a poner un, este estará bien, este tono, menos 142, un poquito más de saturación, y más 15 de saturación, aquí, y esto ya, me vengo a edición, y definir motivo, y aquí ya, tengo el motivo, así, esta capa, ya la puedo cerrar, ya no me hace falta, y ahora, aquí, en el banderín de la M, que voy a renombrar, como M, muy importante, porque luego vamos a tener, muchas capas, y si no hay orden, esto es un desastre, pues aquí, doble clic, estilos de capa, le vas a dar un trazo, en esta ocasión, aquí, en este desplegado, le vas a elegir un motivo, y vamos a cargar, este motivo, justo, el último, que hicimos, aquí, el tamaño, vamos a ver, lo voy a dejar, en un 29, y la escala, pues mira, según le des, una escala, u otra, tienes una, cosa u otra, también, te puedes mover directamente, en el documento, y ver lo que te gusta, yo lo voy a dejar ahí, ya está, lo voy a dejar, en una escala del 55, y la posición, en esta, esta me gustó, y ahí se queda, aquí, pues ahora, lo único que tenemos que hacer, es mover, este banderín, aquí, ahí, lo es, que nos quedó, perfecto, el tamaño, perfecto, estas dos capas, ya las suprimimos, perdón, ahora, todos los banderines, los vamos a hacer, en este, en este PS, y vamos a soltar, la capa M, solo la sueltas, no la borras, la letra M, la vamos a cambiar, por una E, yo voy a escribir, Mateo, aquí, vamos a ver, en caracteres, aquí, si lo tengo bien, sí, bien, perdón, aquí lo que tengo que escribir, es una A, Mateo, eso, una A, y voy a, suprimir ya, el personaje anterior, y me voy a colocar aquí, un nuevo personaje, aquí, colocar, y en esta ocasión, pues voy a colocar, a ver, voy a colocar este, ahí, así, doble clic, le voy a dar una sombra paralela, a ver, un poquito así, un poquito clarita, un poquito de sombra nada más, así, capa vacía, arriba de la A, la capa vacía, imagen, aplicar la imagen, aquí, y ahora lo que toca es, te vienes a la capa de la M, clic derecho de ratón, copiar estilo de capa, te vienes a la capa de la A, que la vamos a renombrar como A, pegar estilo de capa, aquí, y este banderín, ya me lo llevo aquí, a mi plantilla de impresión, aquí, así, me vengo de nuevo, a editar, a mi banderín individual, suelto la A, voy a suprimir el personaje, voy a cambiar a la T, obviamente aquí pondrás tu nombre, ¿no? y me coloco en la capa del elipse, archivo, colocar, y en esta ocasión voy a elegir, pues, este personaje, tan graciosísimo, aquí, lo voy a hacer un poquito más pequeño, con la tecla Shift, para no deformar la imagen, aquí, y le voy a aplicar un efecto, clic derecho de ratón, rasterizar capa, la voy a duplicar, control J, y a la capa inferior, le voy a dar un filtro, desenfocar, y un desenfoque de movimiento, y le voy a dar aquí, en este ángulo, estará bien, ángulo, distancia 250 píxeles, y mira que bonito quedó, ahí, lo pongo por ahí atrás, y ahí, digamos, que le dé un toque muy bonito, Bueno, me pongo en la T, capa vacía, imagen, aplicar la imagen, aquí, clic derecho de ratón, pegar estilo de capa, y me llevo, la letra T, a mi plantilla de impresión, y ya tengo aquí, las tres primeras letras, mate, y ahora me vengo a por la T, vamos aquí, suelto la T, y en la E, pongo una E, voy a suprimir a mis dos personajes anteriores, aquí, y vamos a colocar al siguiente, me voy a colocar, a ver, este que está muy gracioso, aquí, así, está súper, está súper pilluelo, ¿no? Y vamos a hacer como antes, lo vamos a duplicar, control J, clic derecho de ratón, rasterizar capa, y ya vamos a aprovechar que tenemos el filtro de desenfoque, y se lo vamos a aplicar aquí, ahí, lo voy a poner por ahí, por ahí, y mira que bonito le quedó, arriba de la E, capa vacía, imagen, a aplicar la imagen, lo vamos a renombrar como E, clic derecho de ratón, y pegar estilo de capa, me llevo el banderín, aquí, a la plantilla de impresión, y lo voy a colocar ahí, y a las tres anteriores, desde aquí, hasta aquí, con control E, las combina, lo voy a renombrar, como M, A, T, que son las letras, aquí, lo voy a soltar por el momento, a T, y ahora me falta aquí, una letra, voy a soltar la E, y me falta la O, aquí, ahí la tengo, voy a eliminar estos dos personajes, aquí, suprimo, y me vengo a archivo, colocar, y me voy a colocar, pues otro personaje, pongamos, a ver, cuál voy a colocar aquí, voy a colocar este coche, súper gracioso aquí, y voy a colocar también, a ver, pongamos este personaje, aquí, este no, voy a colocar mejor este, que me equivoqué, está sentadito, así, y lo voy a poner por ahí, no, lo voy a poner ahí, dentro de la elipse, que queda muy, se ve mejor, así, le voy a dar una sombra, una sombra paralela, aquí, y también, en el coche, le voy a dar la misma sombra, aquí, doble clic, y una sombra paralela, ahí, bueno, pues ahora me vengo arriba de la O, capa vacía, imagen, aplicar la imagen, clic derecho de ratón, y pegar estilo de capa, y me vengo con la letra O, a mi plantilla, aquí, así, bien, ahora, voy a hacer un par de, un par de, de banderines más, aquí ya tengo el texto, ¿no? tengo, eh, las palabras, las tengo todas ya, Mateo, pero, voy a hacer un par de, de banderines, digamos, de relleno, para, solo con los personajes, sin la letra, para que el banderín sea más grande, y más bonito, ¿no? aquí, primero voy a soltar la letra, y voy a soltar también los personajes, incluso el elipse, todo esto, los personajes los suprimo, y el elipse, por el momento, lo voy a soltar, aquí, y ahora me voy a traer aquí, pues, voy a colocar aquí alguno más, por ejemplo, este, mira que bonito, que lindo le quedó, y ya está, no voy a hacer más, capa vacía, imagen, aplicar la imagen, perdón, así, clic derecho de ratón, y pegar estilo de capa, me llevo aquí, a mi plantilla, por ahí, y todos estos, los voy a combinar, con control E, y esta capa, la vamos a llamar EO, así, y por el momento, lo voy a soltar, y voy a hacer una hoja más, con tres banderines, así, con solo personajes, ¿no? aquí, voy a soltar este, archivo, colocar, y voy a colocar, a ver, este de aquí, el Sullivan, mira que bien está, ahí, uno más, aquí, alguno combinado, porque hace bonito, ¿no? por aquí, por ahí, este por aquí, el otro personaje, por detrás, ahí, le voy a dar una sombra, clic derecho, doble clic, para sacar los estilos de capa, una pequeña sombra, aquí, doble clic, una pequeña sombra, ahí, capa vacía, imagen, aplicar la imagen, a ver, todo esto, clic derecho de ratón, rasterizar la capa, esto no se trata más, perdón, pegar estilo de capa, esto no tiene más, que ir colocando los personajes, así, a tu gusto, a tu criterio, eh, para incrementar el número de banderines, no tiene más, ¿no? a ver, vamos a soltar el anterior, aquí, así, aquí, vamos a colocar, pongamos este, mira, este no está en modo, en PNG, pero lo podemos colocar, en modo multiplicar, aquí, y ya está, listo, ya nos quedó bien, pues ahora, capa vacía, y aplicamos la imagen, con, aquí, clic derecho de ratón, pegar estilo de capa, y me llevo, aquí, a la plantilla, lo voy a colocar ahí, y voy a hacer uno más, ya el último, aquí, esto lo voy a suprimir, y ahora me vengo a colocar aquí, pues cualquier otro, si por ejemplo, quieres colocar uno de estos, es que este me parece que no lo tengo yo en PNG, vamos a ver, no lo sé, no estoy segura, ah, pues si está, mira, aquí, un, mira que bien, que bonito nos quedó, pues desde aquí abajo, imagen, aplicar la imagen, antes de aplicar la imagen, le voy a dar una sombra, doble clic, una sombra aquí, un poquito más intensa, ahí, y ahora sí, la voy a aplicar, que el derecho de ratón, pega el estilo de capa, y este banderín, me lo llevo, aquí, a mi plantilla de impresión, ahí, quedó perfecto, estas tres capas, con la tecla SID, las selecciono, y con control E, la escondigo, a esta capa, la voy a renombrar, pues no sé, como capa cero, por ejemplo, ahí, capa cero, y ahora, lo que toca sería, a ver, vamos a activar todo, y esto sería, el nombre, Mateo, Mateo, y estos son los banderines de relleno, digamos que tú vas, a colocar el nombre, y el resto de los banderines por aquí, tendrías, que reportar esto, mejor con un cúter de estos, así te voy a mostrar, con un cúter de estos aquí, te queda un corte mucho más limpio, que si lo haces con unas tijeras aquí, simplemente pones una regla, marcas, y ya está, pasas el cúter y listo, y también con un taladro, aquí, con un taladro de estos, con un taladro de papel, haces unas marcas por aquí, por la parte, por este lado, por aquí, te lo voy a marcar con un, con un pincel, aquí, esto simplemente es para que lo sepas, o sea, no lo hagas, no hace falta que hagas esto, es para, te lo estoy mostrando, para que sepas por dónde tienes que hacer las marcas con el taladro, ¿no? Por aquí, por ahí, por ahí, harías, con un taladro de estos, individual, por aquí, haces, marcas las hojas, pasas muchas cintas de colores, cuantas más mejor, y listo, otra cosa que tienes que saber, aquí, cada capa, cada capa de estas, de la plantilla de impresión, la tienes que guardar, archivo, guardar como, aquí, guardar como, y puedes hacerlo de dos maneras, o sea, lo puedes guardar en JGPG, porque, bueno, la plantilla está perfecta, y no te va a dar ningún problema, lo puedes guardar en JGPG, o también lo puedes guardar, si prefieres, a ver, que lo encuentre por aquí, en PDF, a ver dónde está el PDF, aquí, mira, Photoshop PDF, puedes elegir cualquiera de los dos, yo, como sé que está perfecta, que no tiene ningún problema, lo voy a dejar en JGPG, y listo, y ya está, esto lo toca hacer, con calidad máxima, la máxima, le das la máxima aquí, tendrías que hacerlo con cada hoja, con cada hoja de estas, tienes que repetir el mismo paso, guardar como, y decides PDF, o en JGPG, y listo, nada más, pues espero que os haya gustado el tutorial, que lo pongáis en práctica, y muchas gracias amigos, por la atención prestada, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!